Todas las personas que están registradas en el consulado general, te digo, registrarse es en el momento en que hayan ido a hacer el pasaporte español, se lo registra, se llama registro de matrícula. Y después hay otra inscripción que se llama perecera, que es para anotarse en el pueblo donde decían votar. Normalmente ahora se está eligiendo el pueblo de los ancestros. En el caso mío a mí me toca Madrid. Sí, una sola vez voté. Y bueno, yo recibí ahora la documentación dos veces y me mandan con una nota y aquí en esta nota me están diciendo cómo hay que votar. A todas aquellas personas que hayan recibido esta nota, porque vienen acompañadas con sello, esto es como si fuera mamusca, vas incorporando un voto adentro de cada hoja, como te lo piden. Tenés que sacarle fotocopia al pasaporte, todo ahí te está diciendo. Y aquellas personas que hayan recibido esta nota y no han recibido los votos, hay una página que dice, ¿dónde lo podés extraer? A cada ciudadano español le van a mandar una carta o un sobre con los sobres y las boletas para emitir el voto. Después, una vez que uno decide eso, ¿a dónde lo lleva? Bueno, lo vas llenando, como te dice, están las instrucciones, hay que sacarle fotocopia al pasaporte o al DNI español o lo que tenga, y lo vas poniendo en cada vez acá para diputado va a ir esta lista, para senadores este color salmón. Una vez que, además, adentro, aquí dentro de este sobre, vas a poner tu DNI. Y luego lo remití, vas poniendo un sobre adentro, adentro de este sobre, que va con el franqueado gratuito. Bien, o sea, es gratuitamente en el correo argentino. En el correo argentino. Te van a dar un comprobante y después vos lo quedás. Aunque llegue después fuera el día de las elecciones, momentáneamente los lugares donde se votan, que son todos los consulados generales, esperan más o menos una llegada prudencial, porque quizás hay personas que el día anterior de finalizar las elecciones ponen un sobre. Claro, acá pregunta muchísima gente las papeletas. Bueno, las papeletas, yo te digo, acá está muy bien detallado y todo cómo votar. ¿Cuántas personas hay habilitadas para votar en la PAPA, estima usted? Desconozco en este momento, porque nosotros no tenemos padrón, como acá no se vota, pero hay muchísima gente. Está recibiendo por las consultas que me hacen vía telefónica, que me mandan correo electrónico, que vienen a preguntar acá. Si te dijera españoles originarios, originarios nacidos allá, y hay poco, habrá unos 200, 300 españoles viviendo. Pero luego están los hijos, los nietos, los binietos, que se hicieron en la ciudadanía española, esos tienen posibilidades de votar, de elegir.